Radiant Historia Perfect Chronology So many people We saw the Queen, the Princess Radiant Historia Perfect Chronology We had the decision to unify this young man We had the decision to unify this young man Let's keep talking while we are here So... There was a soldier who put a sword And... I'm going to take a piece of this To keep writing Because it's Sunday to Sunday So we went to Rush Brigade And we had a new mission But we are here So let's go Let's go Goodster We have a troll And we kill the character Let me try Chequea 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 que heavy Que lo que tu dices Que es happening Tengo que ir para el este Oye Pari Arroz papay que lo que tu dices Pero esta muy level alto No sé lo que yo voy a hacer Tuve que esperar a que todo suba un ching El timo Y la jeva Estoy bien ahí parado No lo sé No lo voy a subir No lo voy a subir Estamos aquí, una hora vamos a darle Otro se pone, vamos a darle de una vez Ah veo, puedo recover No No me voy a subir No me voy a subir Vamos aquí Wait, this is the way Ok Arriba entonces ¡Te puedo reactivar! Ohhhh.. Muy bueno lagi ¿Pero cómo lo pude? ica -la solo lo puedo vamos a ver si me da voy a ver que lo puedo mmmm vamos a ver si me da no se me da no se me da no se me da para que te amas igual loco le voy a poner a el perro si i no 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 precioso tenemos la mano we ah ah no vamos a empezar, vamos a darle primero, left assault aquí Después... Atac... ahí Después... Pusha, suelta aquí Y ataque Es el nivel ¿Pero no hizo el push? ¿Qué es lo que yo conseguí? ¿Qué es lo que se ve? ¡Vamos! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos, vamos Vamos a hacer esto. ¿Esto es Urubu? Estamos moviendo. ¡Vamos! Ok... Fúyalo, fúyalo. ¡Bravo! ¡Esto es daño, Colon! Y todo ese daño, Colón. Ay, coño. Llegó el hombre. A ese de ahí. Vamos a ir, todos. Esto va a hacer el truco. Entonces... Están quitando pieles, esa malita vejita, ¿y qué es lo que quieren? Pusher Salt. Chack. Se van para atrás, ¿no? No, no. Esto va a hacer el truco. Pusher Salt de nuevo. Es que lo quieren. Pájense para atrás. No, no, no. Ok, puyalo. Pusher. Pusher. Para atrás. No, no, no. Como vídeo. Exacto. Llegó, están quitando un viaje a esa mujer. Esa abejita. Es que es lo que quieren. Pusher. Mátalo. Pusher de nuevo. Ahí... 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 Como vídeo... No me gusta. ¿Qué tal si? Creo que me da más experiencia si yo hago, bueno, es así. ¿Qué? 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 Como aquí. Ha! ¿Te sorprendimos? Sí, sí. Eh... Un móvil... Un móvil... Un móvil... Un móvil... Uy, ya no. ¿Hm? Qué dubio... ¿Qué? ¡Lo hicimos! Parece que estamos seguros por ahora. Hola. Ya, estamos en la calle. Ok. I'm in the village of this area. I've got orders to update you to an invasion of my mind. A mi mente. Ok. Let's see. Count Selvan's troops. Ok. Selvan. Él es el cerebro que apoye a Diaz de las sombras, ¿verdad? Esto es más complicado que pensé. No podemos perder esta misión, o estaríamos en problemas profundos. De hecho. Problema. ¿Qué dices? Vamos a ver. La entrada de la entrada es bloqueada por la caja. Así que el plan fue creado para hacer explosivos y el genoma, ok. Pero... Llevamos contacto con los mercantes. Era pensado para enviar explosivos. Oh, sí. Sí. Bueno, entonces... Mi siguiente misión es esperar, así que... No, no. Esto es malo. Necesitamos hacer un movimiento antes de que los mercantes se llegue a la caja. Pero no podemos entrar. ¿Sería? No solo eso, pero los mercantes de Salvan están en movimiento. Debemos ver qué forma se está en la entrada. ¡Muchas! Seguida. ¿Vale? Me escuché el de la agencia. Pero más importante, ¿es un escuadrón que se ha enviado? ¿Vale? ¿Vale? No. No. Eso no es bueno. Incluso si fuimos a alguien ahora, y él conseguimos adquirir explosivos, sería la noche. Pero sin esas explosivas, estamos casi como sentados. ¿Vale? No. 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 ¿Qué pasa? Tú estás correcto. Un ambush sería una manera eficiente para asegurarnos de que estamos listos para Salvan. ¿Ok, Kiel? ¿Has escuchado el hombre? ¡Captainmente, Capitán! Sí. Sí. ¡Captainmente! Ok. ¡Esta es la hora! ¡Esta es la hora! Estás volviendo, Stock. Ambos al enemigo fue una buena idea, pero tu timing no fue tan bueno. Tu acabas de atacar de dos lados. No es imposible de volver la fortaleza de sand, pero el mundo se convertirá a sand a la vez que puedas cumplirlo. Tienes que volver a volver en tiempo para revertir este error, Stock. Tienes que usar Historia. ¿Podemos recordar las acciones que has tomado hasta ahora? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Entonces, estoy aquí. Eh... Si. Si. Como el tiempo. O sea, es un train travel, no es un... Tu sabes, Magically. Tu deberás ver Historia. Ok. De hecho, no. De lo mismo de nuevo. Te tengo scouts. No, un embudo sería demasiado tiempo Bueno, Stok, parece que estás entre una roca y un lugar difícil Y dos Tenemos algo para decir Nos sentimos la presencia del Chronicle El que wielda el mismo poder como tú ¿Qué significa? ¿Estás diciendo que hay otro Chronicle? Es cierto, hay. Es llamada el Chronicle Black Y alguien más está en el que yo lo wielda De hecho, y el propietario Está enganchando la historia de desarray ¿Qué? ¿Cómo es posible? El Chronicle Black El Chronicle es el mismo poder especial Y está siendo usado Y está enganchando la historia de ti ¿Pero por qué? ¿Qué es el ángel? Nos... no... ¿Tú quieres decir que incluso los residentes de Historia están enganchados a algo? No es como si estuvimos omniscientes ¿No podemos ver en el corazón de los hermanos del Chronicle ¿Están enganchados? de quien le da la cronica blanca. Correcto. El mercador fue matado por el owner de la otra cronica. Y en lo que ha hecho, la historia ha sido desaligned. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Puedo volver a tiempo? Bueno, sí y no. Para ser preciso, necesitas volver a tiempo a la otra historia. ¿Qué pasa? Porque a veces, incluso volver a tiempo a tiempo no es suficiente para resolver el problema. Y cuando eso es lo que pasa, puedes regresar a volver a la historia de la otra historia. Las dos historias están conectadas al mismo mundo. Los corazones y los corazones de sus personas están compartidos. Así, las acciones que tomamos en una vez reverberan en la otra. Por ejemplo, el mercador fue matado en la otra historia. Y ahora su muerte afecta a esta. Entonces, lo que estás diciendo es que si lo salvara en la otra historia, él va a ser vivo en esta. Y eso significa que los explosivos se llegan a la otra historia. ¿Estoy en el camino correcto? Correcto. Ya has hablado con el agente de campo, después de eso, él va a ir a un lugar más. Esta acción debe afecta a la otra historia. Deberías buscar incidencias en la otra historia que podrían estar conectados a esta situación. Especialmente si estás preparado para conocerlo. Tienes que prestarle atención a los detalles. No, no, no. Bien, te daré una visión. Estás seguro que encontrarte en situaciones similares de aquí a partir de aquí. El pasado y el presente. Dos timelineos. Estás pasando entre ellos como necesito, para guiar la historia en la dirección correcta. Tengo una sensación que me mantiene ocupada. No te preocupes. Estoy seguro que vas a manejar. Bueno, hasta que nos reunimos de nuevo. Bueno, no nos reunimos. No, no nos reunimos. No nos reunimos. Bueno, no nos reunimos. Perfecto. ¿Esto está ahí? No. ¡Gracias! ¿Me encuentras aquí? ¿Se ve aquí? ¿Se ve aquí? ¿Se ve? Turns... Parece que es suficiente para mí. Empieza con la esencia de vida, ¡mana! Te preocupes de ti. Deberías seguir al pueblo y relajarte. ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Ok. Oh, ropes... Hey. Welcome. Yeah. Ah. Hm. Hm. Ah. Hm. Sí. Buen día. ¿Estás Vlad? Estoy para traerlo. Sí. No. ¡Cállate! No me preocupes. Mi misión es para acercer a ti. Y eso es lo que quiero hacer. Pensaba que te dije que no te acercer. Problema, problema. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? No me perderé No me perderé ¡Pero incómoda! ¡No niña! ¡El golpe de golpe! ¡Pero incómodo! ¡A verlo! Sí, sí, eso es suficiente de ti. Puedes disparar tu boca en una celda de interrogación. ¡Damit! ¡Eres! ¿Qué están haciendo aquí? Nos llamamos como backup en caso de que algo suceda. Pero lo trataste bien. Bien. Nos vemos ahí. Eh... Vamos muy mal. Vamos a dormir. 50 pesos. Ya ahorita eso es igual. Creo que aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siria, ¿cómo fue enseñado de uso a Almamien? Unaptном, supongo que no tienen ni de sabores para esas explosivas. Bien. Los rebelos son muy pequeños y mol grupo menos. Facけて transparentes Maurice por qué empezaron. El problema real es que las explosivas no alcanzan Almamien. Si las explosivas no alcanzan su destino de tiempo, se aseguraría de des запasar las berzas. Eso es todo, en un punto de vista. Entonces, ¿me estoy tratando de evitar el heist? No, no, tengo un agente que se trata de eso. Tengo una misión más delicada para ti. Dime más. No voy a decir nada. Esta misión tiene una oportunidad de dar un fin a nuestra larga guerra contra el Gran Org. No hay nadie que puedo confiar con nadie que tú, Stock. ¿Qué es el objetivo? Empezarás a Gran Org. Más de eso, no puedo decir ahora. La situación cambia a la hora. Una vez que el final orden se ha dado, te vas a contactar en el sitio. Puede parecer una manera de hacer cosas como una forma de hacer cosas. Esas son las dificultades de la misión. Muy bien. Para empezar, te necesitas de aportar con la mejor manera de entrar en Gran Org. Entonces, te vas a ir con nuestro agente de abierta en Lasville Hills. Él está en otra misión en la Alma Máina ahora. Pero él va a llegar a Lasville Hills cuando se ha hecho. Si es una simple abierta de abierta, ¿verdad no nos pasamos? No veo la necesidad de aportar ninguna intel especial para eso. Y si te dijiste que la Fortress de Abierta está en la verge de ser recapturada por el enemigo. ¿Es eso verdad? Es una historia vieja ahora con cualquier fortaleza. Lo capturamos, el enemigo lo vuelve y lo reclamamos de nuevo en un ciclo de fin. ¿Qué pasa por aquí? ¿El mejor del país después de mí? ¿El mejor del país? ¿De todo el país? Tú sabes que tú eres el mejor. ¿Para en BlaBlu? ¿En BlaBlu no? No, en BlaBlu no. No hay forma ahí conmigo. ¿Qué es lo que acompaña? Estamos aquí jugando con este clavito. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Para en la parte? ¿Cómo te metes? ¿Para en la parte? ¿Ahora? Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algo un libro sobre una de las objetivas. No, pero... Es un poco de tiempo para descubrir. ¿Hm? Una vez que lo conoces, sentirás que era mejor para ti descubrirlo. Así que, eso es algo que te esperas. Eso será todo. Preparate a ti primero, y luego hacia la pared en Lasville. Entendido. Voy a grabar la pared en Lasville. Voy a grabar primero. ¿Sabes que el diablo es sucio? Vamos a grabar allá abajo. Vamos a grabar allá abajo. Oh, llegó el loco. ¿Qué es lo que dice? He oído que vas a la Gran Org. ¿No estás empujando tu ganas un poco más con esto? Es el corazón del territorio del enemigo, por Dios. Sé los riesgos. No, no creo que lo hagas. Recuerda quién está en la cabeza. ¿Qué es lo que dice? Palomides. 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 Palomo. aa planos de mont間iza los kilómetros. Como pueden llevar a Gran Org puedes lanzarte수 a los lentes. Siempre te daría unante. No hay nadie haría lo que siquiera siquiera píd 在 mistiencias. Está bien, siquiera pudiera lanzar de sus, bueno. Esto es casi el primer misión peligroso que he tomado, y nunca he ido a ningún tipo de ellos, intentando matar a mí mismo. ¿Puedes asegurarme que no podrás ser otra casualidad en esta guerra? ¡Stock! ¡Vale! ¿Cuánto tiempo vas a seguir trabajando para Heiss? No sé qué ha llegado a él. Él siempre ha estado en riesgo con el ejército. A veces me preocupa que él solo está usando a ti. Hazme un favor, hermano. Volvamos al ejército. Vamos a trabajar juntos. Justo como... Even if Heiss is using me, it's my call to make. Besides, it's all the same to me if I'm working for the army or for SI. I'll do whatever job comes down for me if it's for the sake of Alistel, that's all. Even if it leads to your death. Rosh, why are you so hung up on that? You're a soldier. You knew what we were in for when we signed up. Right, of course. But, Stock, it's been barely any time at all since you nearly died at Lasville Hills. I sensed the stink of death on you, and my premonition almost came true. Maybe this time it really will. Damn it! I'm trying as hard as I can, and you... I'm trying to control the time. We don't take that. Rosh, don't. Sonia, I don't mean to be rude, but stay out of this. This is between us two. Well, from my perspective, you seem to be projecting your worries onto him. You always seem to know just how to hit where it hurts. I'm worried about Stock, too. Hey, hey! I wasn't done with you! I'm touched by your concern, but I'm not planning to treat this as a suicide mission. I'm just doing what's necessary for my country. Good. So that's the last word as far as you're concerned, huh? I'm gonna hold you to that. Honestly, why do we put our lives on the line like this for the sake of the job? It's because that's the only way there is. For you, and him. You signed up for, that's what's... Is it okay? That's what it is. You've returned, Stock. You have chosen a path which diverges from your friends. But your paths will cross again, so I'm certain of it. Now, let us add a new chapter to the White Chronicle. The topic will not complicate ours. I have answered the story, new chapters will appear in the White Chronicle. So let's continue if you'd like to proceed to the next slide. Just in case, do you want to record your actions up till now? Yes, yes, yes. Let me record. Alright. o sea que realmente la decisión realmente era Icon Heist ¿qué pasa aquí? yo quiero saber qué pasa ¿qué pasa? porque tu surupo Ok Hello No ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás en stock? Hey... Just... No... Todavía... Ya... Todavía no está ahí... Entonces... Y... Muy bien... ... No... Si, no... No leí la otra vez... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Has un poco! ¡Gracias! ¡Los avocantes! ¡Has un poco! ¡No! 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 No era importante. Supongo que quiere asegurarnos de que nos estamos preparados. ¿Y entonces qué haces? Estuve esperando por ti. Si yo también entré, ¿quién sabe cuánto tiempo has habido...? Entiendo. Oh, yo... Sorry, ¿dónde estás...? ¿Qué? ¿Por qué eres tan jompy? No. No es nada. Está jompy. Ok... Diga, Stock, ¿estamos a Gran... Si quieres comprar algo de equipamiento, deberías hacerlo. Una vez que nos dejemos Alistel, no... A ver, man. Espero que no hay cuartos. No hay cuartos. ¿Cómo a ver? ¿Compras algo? Porque me... Yo pienso en eso. No hay cuartos. 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 ¿Cuál es? ¿Cuál es? Gracias. ¡Gracias! No, no, no. No grababa ella. Sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a lo... Yes. No, 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 no. No, 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 no. ¿Verdad pensar que me podías golpear? Bien, vamos a ir. No, 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 no. ¿Supristo? ¿Qué? Ah, pero están creces. ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue vivo! ¡Aperó! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 Vamos a meterse a mielita solo rápido. No vale la pena hacerlo así. Bueno, ahí sí, porque ahí... Ahí hay un combo. No, porque ahí está. ¡Vamos! 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 ¡Eres el estilo de la vida! ¡Vamos! 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 EL TORRONCO DE LOS CENTROS No Jablo No hay video, vamos, tenemos el tigre El tigre tigre, vio Bueno, no lo vemos aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Alma-Mine. He oído que hay un camino a través de ella. ¿Qué? ¿Entonces qué hacemos? Si la fortaleza y la Alma-Mine están fuera, ¿cómo llegamos a Gran Org? Sí. Sí. Heiss. Él sabía que esto sucedería. Entendido. De verdad. La fortaleza es la mejor opción. Vamos a ir hacia allá en el camino a Gran Org. Decidle a Heiss. Sí. Ok. Farewell. No sé. Vamos a ir a Quintos. No, tranquilo. No sé si lo hay que ver. No sé si lo hay que ver. No sé si lo hay que coger algo después para poder mover solos. ¡GAS! Vale. Ya me estoy apuntando cosas. Decidí. Bueno, aprendimos un par de vainas hoy. Vimos para otro tiempo. Decidimos irnos con Heiss. Una misión más. ¿Dónde estamos aquí? Queremos buscar a Intel. Pasó lo de Alma-Mine que está destruida. O sea. Un par de vainas están pasando, ¿viste? Yo tengo que estar apuntando. Porque es, 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 actually pretty, pretty hard to record everything. O sea, hay muchos branches. Y muchas cosas que hay que tener en cuenta. Pero. Aparentemente el juego te pone a jugar todo. Como para descubrir nuevos branches. No es como que tú decides. Te vas por un lado y ya se acabó. No. Después de volver para atrás. Decidís lo que no era. Y, y, y jugar ahí también. O sea que. Pretty cool. No señores. Ustedes saben. Yo voy a bajar el video. Y la noche lo voy a subir a YouTube. Por la gente que lo quiera ver. Tenerlo completo. Es una hora. Es un poco largo. Pero en esta vuelta sí teníamos el audio. Así que ya ustedes saben, my people. Loeschía y en esta vuelta. Posterior Quižon, en esta vuelta. Y busca de verlos. Yótos Juntos Gracias.